25 de mayo Este tiempo tan feliz, no volverá, no volverá Me pegaste con traición, miran y gratan No te hacían la pala Este tiempo tan feliz, no volverá, no volverá Me pegaste con traición, miran y gratan No te hacían la pala Hoy ahora te recuerdo de tu amor Quiero olvidar Me quisiera borrachar con el final Pero es indústico que borracho Si mandame a acordar Lo ganaré, ganaré por ti Lo ganaré, lo ganaré por ti Lo ganaré, lo ganaré por ti Lo ganaré por ti ¡Ey! Buena Callefina Producción Eso sí, para todos los amigos que siguen bailando, disfrutando Claro que sí, seguimos tomando y disfrutando amigos hoy Celebrando el cumpleaños de Nacho Hasta amanecí hasta que cante el gallo Chicho, el gallo Los sanitarios Salud, salud El triste Visito a los sanitos Chico, chale Y qué. Y qué. Amanecí. Me queríamos roc tratando de olvidar la guitarra que volví con más y más con el dolor. Decía siempre así Nunca, nunca lo olvidaré Este tiempo tan feliz No volverá, no volverá Me agarré con traición Me la digra tan Yo casi la pagará Este tiempo tan feliz No volverá, no volverá Me agarré con traición Pero es ni grata No casi la pagará Este cuantón de amor No volverá Me quisiera borrar No volverá Pero sí que borrándome Sin más de recordar Lo andaré, no volveré Por ti Lo andaré, no volveré Por ti Lo andaré, no volveré Por ti Lelicita, buena consuelo, la chiquitita Ahora mueve tu cinturita Nacho, mueve tu cinturita Nacho, Nacho, feliz cumpleaños Cintura, 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 cintura Vamos a hacer las ideas, la caderita, la caderita Vamos Nacho, feliz cumpleaños, viejito Tres, uno, por el santo, quigui Rar, quigui, rar Ay, 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 qué bonito Loquito Anthony Chico Chale Y el ceviche El lunes No, no sé qué hacer Porque con el cerón Tiene de mí Nunca pensé Tus amores Renda, Renda Tendría Pobrecito 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 Se va a resfriar Burrito Es una niñita pues Una niñita que toma Déjame darle grito que se le entiende a un buen recordar Lo que dejamos el mundo, cuando te llegamos al otro lugar Perigón, Perigón, Basura Déjame darle grito que se le entiende a un buen recordar Lo que dejamos el mundo, cuando te llegamos al otro lugar Ay, 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 gusta tú sí a Luisito, usted es bravo Vamos a Argentina, che ¿Qué tiene Perico? Vamos Perico, pásate Yo no sé hacer En el corazón, en el corazón, en el corazón Nunca pensé en tus dos amores Frente a frente, en tu vida, en tu vida Y te divinas, en tu vida Sigo de nuevo, Chiqui Reyes Marido Chiqui Reyes y Johanna El amor El amor Ay, ay, ay Quiere bien a nadie en dentro Y se le intenta recordar Lo que le queramos juntos Donde te enviamos nuestro amor Buena Daniel Coro Pasa adelante Daniel Pasa adelante Pasa adelante Oye que vos bailan las chicas Vamos a bailar chicas Baila tu cuerpo a alegría Macarena Que tu cuerpo a la tarde Cosa buena El meneíto El meneíto Vamos Consuelo Cómo se baila Consuelo Allá Ahora síguele Síguele tú Romen Síguele Síguele El meneíto El meneíto Está más serio Señor Romen Duriocho El meneíto El meneíto Oye Pamplona corazón 5 de mayo Sigue tu camino Sigue tu camino Sigue tu camino Y déjame vivir Y no se olviden que este viernes Estamos celebrando el cumpleaños de mi marita Kenny Hubi y no se olviden que este viernes Y no se olviden que este viernes Si volviste a la chica Si volviste a la chica Ven y no se olviden que este viernes Ven y no se olviden que este viernes Sigue tu camino 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 Y déjame vivir Allá ¡Ah! ¡Ah! A su oído